¡Qué talento del gol, su gol para eso! ¡Qué talento del gol, su gol, su gol! ¡Qué talento del gol, su gol, su gol, su gol! ¡Qué talento del gol, su gol, su gol, su gol! Aquí podemos ver la repetición, Raúl. Mira qué importante ahí, cómo la pierde Ahumada con Esparza. Está sacando bien Ayala, se prepara Patlán en la zona de traslado, el Bofo lo sacude bien, Joel Sánchez la recupera, Pineda la tiene aquí, Morales van con Bravo, otra vez con Morales, busca girar circular. ¡Atención, qué pelota, dos a uno, qué pelota, qué pelota, Medina, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Alberto Medina, camiseta número 10! A los 17 con 8 de la parte complementaria El gol es de Medina, pero la joya es del Bofo Un verdadero diamante el que coloca el Bofo Bautista para que llegue y empuje Así, con tres dedos, con Marcelo Joe, chamaco, empuja y para adentro ¡Dos a uno! ¡Gana el Guadalajara! ¡Qué joya! La tiene Celso Rafael Ayala Este es Andrés González ¡Uy, la dejó mal! ¡La roba Bravo! ¡Pero el otro Bravo! ¡Ganó! ¡Le pegó! ¡Y no, no puede estar! ¡Lo tiene Medina, lo tiene Medina! ¡Lo pegó! ¡No, no, no, no! ¡Lo tiene Medina! ¡Lo pegó! ¡Gol de Alberto Medina, lo tiene Medina! ¡Lo pegó! ¡Gol de Alberto Medina! ¡Gol de Chivas! ¡El Venado! Acomoda el cuerpo y busca dónde ponerle y la pone nomás Para decretar la apertura del marcador a los 23 minutos de la primera etapa A dos goles únicamente, pero se viene Bravo, se viene Bravo, la adelanta, se la juega el otro Bravo ¡Está! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Terminado! ¡Gol! ¡Gol de Chivas! ¡Gol de Venado! ¡Y cayó en la portería! ¡El Venado Medina clava el segundo! ¡Al potro de hierro! ¡Y esto es... ¡En el toque del Venado para el Chicharo! ¡Otra vez para Alberto! ¡De espaldas al Marco! ¡Se trata de Barra! ¡Media vuelta! ¡Balón por arriba! ¡Fallarito Milagro! ¡Gol! ¡Gol! ¡El segundo de la Chivas! ¡Alberto del Venado Medina! ¡La hace a las afueras del área con el Chicharo que le regresa el pase! ¡Se busca el espacio! ¡Ya lo van a observar! ¡Saca el disparo! ¡Balón que rebota! ¡Sale bombado! ¡Huevas disparo! ¡Osvaldo! ¡Y luego va el balón San Osvaldo que está rescatando! ¡Con esa jugada nada más! ¡Dos puntos para Guadalajara! ¡Y viene la respuesta de Diego! ¡Allá va Diego! ¡El toque! ¡Puede ser! ¡Gol! ¡Gol! ¡Alberto Medina! ¡El Venado! ¡El Venado! ¡Primero San Osvaldo que salva los dos puntos! ¡Y luego Alberto Medina que da dos al Guadalajara! ¡Qué cierre de partido! ¡Gol que merece! ¡Desde la jugada de Osvaldo! ¡Vean que terreno pisa, caniza, lo doblaron! ¡Y sale Chivas! ¡Que ahora va a tener el espacio! ¡Atacan cuatro! ¡Defienden dos! ¡Atacan cuatro! ¡El bofo solo! ¡El bofo solo! ¡Pineda lo vio! ¡Llega el bofo! ¡Llega el bofo! ¡Juega! ¡El de Medina! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Venado! 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 ¡Gol! ¡Del rebaño! ¡El gol! ¡Lo platicamos! ¡Gol! ¡Venado! ¡Un excelente contragolpe de Guadalajara! ¡Lo habías mencionado en la relación! ¡Que a mí se estaba pisando terreno! ¡Donde era muy riesgoso correr la pelota! ¡Él la pierde! ¡Y la pelota llega hasta Medina! ¡Con la velocidad le corre 50, 60 metros! Y me parece que la lesión del Tripa también, porque el Tripa tenía... Pero Chivas ganando bien, sin duda ¡Ahí el Venado! ¡Gol! ¡De la Chivas! ¡Venado! 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 ¡El gol! ¡Lo platicamos todo! ¡Roberto! Bueno, lo clásico En estos partidos Cuando todos se desbocan Y van a tratar de cortar Y vamos a ver ahora Y el Venado Mano a mano contra Estrada Y sacaba todo ¡Viene Venado! ¡Viene Venado! ¡Gol! 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 ¡De la Chivas! ¿Qué decimos gol? ¡Golazo de Alberto Medina! ¡Camiseta número 10! ¡A los 38 con 20 del complemento! ¡Y dice! ¡Se finirá! Una gran descolgada que tuvo Chivas ¡Veanta la tribuna de Chivas! Ahí va el Venado Medina Le pega, le pega ¡Sacó el remate! ¡Gol! 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 ¡De Chivas lo dice el Venado Alberto Medina! Pero San Luis la tuvo Tejiéndola bien Todo fue directamente a la pelota Dice José Abraham Molira Sigan jugando Buen Marón en profundidad Sale Martínez para Chica ¡Gol! 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 ¡Ay mamá! La gente anda diciendo por ahí Que llega el Venado Y ante la salida de Martínez Se la puntea de pierna Con ese toque que tiene Seis elementos de Guadalajara Buscando el remate directo ¡Gol! ¡Gol del Venado! ¡Gol! ¡Gol! El Rey Balduino Gritando los soles Cuauhtémoc Blanco Llega el Venado ¡Gol! 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 de México que decimos gol golazo de Alberto Medina gran pase de Cuauhtémoc llega y cruza con un fierrazo monumental los mexicanos se abrazan en Bruselas vaya exhibición hace rato que México no jugaba así